¡Muchas gracias! ¿Qué dice el público? Ya está con soledad, ¿eh? Ya. Ya. ¿Abrí el público, Cupina? Póngalo. Fue difícil entender que ya no me querías. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Que la verdad me había entregado tanto a ti. Y en el sol, pues, si me quise, que es cuando me venía. Y en la de la noche, a veces llegado a tu amor, allí. Y en la de la noche, a 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 la noche. Y en la de la noche, a la noche, a la noche, a la noche, a la noche. Y en la de la noche, a la noche, a la noche, a la noche. ¡Muchas, muchas gracias! Tenemos que entregar unos premios bien interesantes y no vamos a entregar por concursos uno tiene que entregar por cariño, por amor, ¿no? A ver, levante las manos a los que están enamorados de la vida ¿Hay unos que no? ¿Esos irán a estar enamorados de la muerte? Oiga, mire, queremos hacer un tremendo pero un tremendo regalo en realidad es una cena para dos personas y vamos a invitar a ella a don Jorge Vélez y a doña Elsa Bellos Paredes que tienen 50 años de casados Párense vos, ¿se pueden parar? Ahí está ¿Y qué están haciendo aquí? No sé, después de acá me dijo el caballero pero hará el esfuerzo y la señora también generalmente a las mujeres cuando quieren y los hombres cuando pueden, ¿sí o no? Así es como son y no que sea feminista yo para nada Mire, le vamos a regalar estamos igual que el catalán le vamos a regalar de Samba Sauer que está ahí en uno norte con Barros Loco una cena para dos se los vamos a mandar por allá con una compañera que es la modelo que está la Marcelita por ahí para que se lo lleven, ¿de acuerdo? Ya está, muy bien Ah, hay un disco de... Ah, salimos premiados con el Mustarique dice él y yo llevo, dice Naldo Catalán y su banda ahí está el CD también de regalo voy a bajar donde la Marcela para entregarle esto bien, hay más premios todavía pero los vamos a ir entregando así por eso que los anoté 50 años tienen de casados tienen don Jorge Lelis Pobleta y doña Elsa Bello Paredes que a veces están sentados ya aquí y ahora están sentados acá en la primera fila porque cada vez no va cambiando ya un aplauso para ellos eh... bueno, yo diría que ser más que nada eso... es una parte de la vida que uno tiene, ¿no es cierto? que es la misma compañera aunque a veces también tenemos del lice por ahí, ¿no? ¿sí? A ver, le dan la mano al que no ha sido nunca infiel acá Ninguno Ninguno Ya está Pero... Me recuerdo ahí Seguimos entonces con... Lalo Catalán y su banda de la ciudad de los Cuatro Diablos Muchas gracias Oye, somos la calle con mi Dios, ya ya tenemos casa aquí estamos todos en la casa del acordeonista Una paso del acordeonista viene llegando de Los Ángeles, California de acá de San Antonio un orgullo también para nosotros tenerlo con nosotros en la banda y por supuesto todos los músicos integrantes Oigan esta canción mucho la piden acá en la radio así que muy contento de cantarla por primera vez aquí en la plaza dice más o menos así a ver las palmas se ríe con mucho cariño el patrullero el patrullero el patrullero el patrullero con mucho cariño el patrullero el patrullero el patrullero el patrullero el patrullero 多 Himaces esto el patrullero llena... el patrullero la vacuna el patrullero y el patrullero lo resuelve el patrullero lo resuelve el patrullero el patrullero Está haciendo mirar, patrullo a su mensaje Si un salto nace, si lo haces que lo ve ¡Ese suerte a tu miedo! Doce, veinticinueve La viuda mañana, el 16 de junio del año 2006 Perdió la vida a los veintiséis años de edad Que fue un hijito de cinco años Que solo dice que su papá está en el cielo Y su novia que aún lo espera Desde mi vida, ahora se está en el campo Por la carretera se encuentra la grunquita Si vas a salvarle, pues toca la bocina Si el perro lo dará, guías que él te cuidará Que vaya suya vereda, que vaya con tu lado No fuerzas a destino, recibe tu camino Patrullo desde el cielo, señor desde el muerte ¡Ese patrullero! Doce, veinticinueve ¿Quién se llamaba? Amigo de los amigos que les digan esta canción Con un cigarro en la boca y en la mano Una copa de miedo Es el patrullero Doce, veinticinueve Muy contento de cantar contiendo ustedes, su querido Patrullo de la cumbia Vamos, vamos Y como dice todo el mundo, la vista de la estrella ¡Esto suena y dice! ¡Esto suena y dice! ¡Esto suena y dice! ¡Esto suena y dice! Vamos a regalar, sirena La primera pared que sale en la lucha Vamos a regalar, sirena Que está bailando Vamos a robar La puntería Vamos a regalar Se viene Vamos a regalar vamos a probar si lo he visto si yo la cúntase con la mano no le van a caer el cilindro ahí va solamente para los que están bailando ahí se va al primer siguiente noche y las palmas arriba y las palmas arriba y las palmas arriba y el cilindro a la una a la uno ya la queda ahí va con fuerza arriba voy a agarrar voy a agarrar voy a agarrar tiene que ver ahora vamos ahí estamos ahí está saludo a todo el mundo y las palmas arriba así la cúntase a la una 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 ¡Gracias!